A ver, la escuchamos. No es una ley del Congreso, es de la dictadura de Honganía, es un decreto ley de Honganía. Estamos viviendo en vivo y en directo una estafa electoral. De los que dijeron que venían a ajustar a la casta y hoy están atacando al pueblo. Todos estos incidentes que ven son incidentes provocados por los que quieren deslegitimar una movilización que la realizamos de la mejor manera, ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos y mostrando que todos los trabajadores y trabajadoras que se vean atacados con las medidas de este gobierno pueden manifestarse, deben hacernos y no vamos a perder una tradición de nuestro pueblo trabajador. Tranquilamente como siempre. Lo que queremos ahora es decir la libertad de los detenidos. Tenemos nosotros también un compañero preso, hay de otras organizaciones. Queremos que los liberen porque acá no hay ningún motivo para tener a nadie detenido. Lo que actúa en la ilegalidad es Patricia Bullrich. Los que actúan en la ilegalidad son los miembros de este gobierno cuando quieren, por un decreto de necesidad y urgencia que nada los justifica legalmente, avanzar sobre los derechos de los trabajadores y trabajadores. ¿Qué va a decir lo siguiente? A ver, Patricia Bullrich tiene que renunciar hoy mismo. Ha cometido muchos delitos. El último delito que cometió hoy fue invadir con tropas federales la ciudad de Buenos Aires para aplicar de prepo un protocolo que el gobierno de la ciudad no aprobó. ¿Cómo van a decir lo siguiente? ¿Quién le dijo Craves de esto con quien hablaron? ¿Cómo? ¿Quién le dijo Craves? Craves, ustedes lo vieron, que yo fui a hablar con Diego Craves en un momento a reclamarle que la policía de la ciudad nos deje avanzar porque el protocolo no está picado en la ciudad y nos dijo que lamentablemente lo que sucedía ahí es que Patricia Bullrich había mandado la policía federal y la gendarmería sin ningún tipo de acuerdo con la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué cambiaron el inicio? Lo que viene lo siguiente. ¿Qué pasa? Esa hizo. Primero, primero el espionaje. Segundo, invade la ciudad. Quiere atribuirse competencias judiciales. Tiene que renunciar ya mismo. Reclamamos la renuncia. Patricia Bullrich es un peligro para las seguridades públicas de Argentina y para las libertades que están trasladadas en la Constitución Nacional. El presidente de resolución ministerial no puede decir que va a intervenir un territorio federal, provincial. Ella con una resolución de ese cambio de la ley de seguridad interior y aplica las fuerzas federales donde sea. Como decía Gabriel recién, eso es totalmente ilegítimo, insostenible. Acá el presidente de la Nación tiene que responder. ¿Por qué su ministra de seguridad allanó lugares públicos? ¿Por qué se metió en colectivos? No puede hacer eso, no puede requisar el derrotado. ¿Por qué se metió en los registros de videos que la ministra dice que va a aplicar para identificar a la gente? No, acá la ministra no puede tomar filmaciones a nadie. La ley de reconocimiento facial está en la ciudad de Buenos Aires prohibida por una decisión judicial. Bullrich está pasada de rosca, por eso reclamo que renuncie ella mismo, porque está cometiendo muchos actos ilícitos siendo ella ministra de la ciudad. Entonces yo digo lo siguiente, no puede haber espionaje, no puede haber persecución, no se puede invadir un territorio federal y no puede atribuirse competencias que son propias del Poder Judicial. Bullrich debe renunciar ella mismo, porque hoy es un peligro para las libertades de conservación de la Constitución Nacional. Hoy derrotamos el protocolo, fue derrotado el protocolo, fue derrotado el protocolo de Bullrich. Estamos marchando por la calle y es el primer hecho, porque una tradición del pueblo argentino... Vamos a escuchar. ...hecho desde hace 40 años, el Estado policial que quiere hacer Bullrich no lo va a poder imponer. La próxima marcha vamos a hacer el doble, la próxima el triple. Acá nadie se amedrenta, quieren aplicar un ajuste con la represión y el pueblo lo va a resistir. ¿Qué cambiaron? ¿Qué cambiaron? Quiero contestarle acá al compañero que nosotros marchamos por las calles a pesar de que golpearon a mis compañeras docentes y a mí personalmente la policía, y a pesar de eso logramos marchar por la calle, como debe ser, porque es un derecho constitucional. Hace 40 años. Mirá, nosotros nos movilizamos por la calle como estaba previsto a un acto a Plaza de Mayo. Toda la campaña que hizo Patricia Bullrich para generar miedo e impedir que marchemos por la calle fracasó. Fracasó, fracasó, Bullrich. Por eso convocamos a todas las organizaciones, a los sindicatos a convocar a un verdadero plan de lucha, porque acá el ajuste no lo está pagando la casta, como dijo mi ley en campaña. Lo está pagando el pueblo trabajador que no puede comprar los alimentos para poner en la mesa de su familia. Y hay mucha gente que tiene bronca con esta situación, que venimos arrastrando gobierno tras gobierno. Y que ahora, justamente lo que nosotros estamos planteando es un derecho elemental. De hecho, fíjense que mi ley se movilizó en la manifestación de Moyano contra el gobierno de Macri. Hay filmaciones. ¿Por qué hay marchas que pueden ser válidas y otras marchas que no? ¿Por qué hay marchas como las que participó Bullrich en la cuarentena, o apoyando a las patronales del campo que son válidas y otras que no son válidas? Creo que es un derecho elemental y además está consagrado en el sistema interamericano de derechos humanos, en la constitución nacional. Ellos mismos están pisoteando y los que están en la ilegalidad son ellos. Así que por más que amenazas, seremos miles. El domingo 10 de diciembre, los seguidores de mi ley marcharon del Congreso a Plaza de Mayo. Los seguidores de mi ley cortaron las calles. Los seguidores de mi ley... ¿Por qué los seguidores de mi ley pueden manifestarse y los que protestamos contra el ajuste salvaje de mi ley no vamos a poder hacerlo? Es absolutamente irracional. ¿Y qué ley dice que hay una diferencia entre domingo, lunes, martes o miércoles? No, 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 no. El protocolo, el protocolo, el protocolo, el protocolo es completamente ilegal. Por eso lo que vamos a manifestar, si nosotros vamos a manifestar, es un derecho que está permitido... ¡Lida de los trabajadores! Y al que no le gusta, se jode, se jode. Es completamente ilegítimo. Insisto con algo muy, muy, muy claro con esto. Todo el pueblo trabajador tiene que saber que tiene derecho a manifestarse contra los cortes de luz, contra los tarifazos, contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, contra este impuesto a la cuarta categoría, impuesto al salario, impuesto a la ganancia que quieren volver a imponer, cuando mi ley votó por quitarlo. Ahora, una cosa dijo en campaña, otra cosa dice cuando el gobierno... ¿Pero también los trabajadores, eso? Mirá, eso, mi ley lo que dice que va a hacer es poner un impuesto al trabajador. Mientras los grandes grupos económicos y los especuladores financieros, amigos de Caputo y de mi ley, hoy son los que se están haciendo las fiestas, y eso es lo que vamos a enfrentar junto a todo el pueblo trabajador. Pongan el protocolo que pongan, creo que hoy lo derrotamos de manera muy clara, y seremos muchos más, seremos miles más en las próximas manifestaciones, como ustedes ven. Cuando alguien va al supermercado, no le preguntan si votó a mi ley o no mi ley. Le alcanza para la mitad de la semana pasada. Cuando te lleguen las tarifas de la luz, del agua, del gas, o no puedas pagar el colectivo para ir a laburar, no te preguntan si votaste a mi ley o no lo votaste. Acá el ajuste es sobre todo el pueblo trabajador, mientras el 1% de los más ricos está más feliz que nunca, con un gobierno que nos viene a quitar derechos. Eso es lo que estamos enfrentando hoy a la calle, y el derecho a defensa de la movilización, que es un derecho inalienable.